muy buenas a todos y a todas como ya sabéis un día más estamos aquí en el canal pues bueno de todas las mierdas que pueda sacar soy Galkian y bueno pues hoy estamos con Edgar Room a ver qué tal está hemos estado jugando randito antes me gustaría enseñaroslo es como una escape de room con tiempo pero con tiempo no con 60 minutos como suele ser o 90 o te dan unos 90 segundos que son un poco más es un contador de 90 más tiempo será igual 5 minutos o así y en ese tiempo pues tienes que hacer cuatro puzzles he hecho ya tres dos o tres y bueno no sé si se acumula no vamos a echar una partida y vamos viendo dificultad normal tarda un poquitín en cargar como ya veréis y bueno lo que sí se ve es estas dos jetas tío dando un miedo a la hostia sólo hay que verlo está bien hecho a ti los putos ojos todo eso la cara entera mira mira ahí está el brontosaurio y bueno pues como os decía son las miniscapes en las que tienes que hacer cuatro y de esas cuatro pues bueno ya te digo he hecho unas cuantas pero luego resulta pues que también te puede salir en la habitación bueno ya lo veréis tampoco quiero estiparlo intentaré jugar un poquito un ratito y lo guardo se expulsa este botón y aquí pues empieza lo que hay que hacer 100 a mirados cien era 99 si fallas también te quita tiempo a ver si te queda un poco aquí parece que no hay nada que hacer venga vamos a elegir esta puerta vale no hay nada por aquí tampoco y luego también hay cosas escondidas para luego hacer este tipo de puzzle bueno más que el tipo de puzzle hay logros y voy a bajar un poquito de volumen este botón va demasiado alto vale venga vale aquí he hecho ya un puzzle o dos eh algunas puertas que no me ha dejado todavía igual es que ya se me faltan ciertas puertas no me he dejado coger nada tampoco activar nada hay un montón de puertas que vuelve loco aquí vale una exclamación creo que era por aquí encontrando el mando este antes me ha dejado activarlo ahora ya me deja activarlo se vuelve a hacer tengo que ver las las que me quedan ah vale ahora es cuando se puede hacer peseteándolo vale antes encendiendo encendiendo el mando me ha dejado antes vale pues nada no me deja tampoco me deja irme así que tengo que hacer algo aquí no me deja darle esto igual van cambiando y todo tampoco la luz esta tampoco a ver aquí nada este botón es nada tampoco dando aquí televisión amigo he metido el cable igual ahora metiendo el cable igual sí sí vale uno dos cuatro uno dos cuatro nueve uno dos cuatro nueve cinco tres vale tenemos uno uff vale aquí que se puede hacer aquí este le falta un brazo las piernas wow tremendo eh tremendo espejos nada no me deja reflejarme que cabrón vale 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 no se puede hacer nada vale aquí manchas de sangre no dejo de hacer nada aquí a veces te sale algo va cambiando el escenario es cojonudo esto setenta y cinco hostia he cogido el artefacto de coleccionista no me deja coger nada aquí no me puedo agachar parece vale nada luego terráqueo nada joder su puta madre entonces luego pues tiene justamente eso que bueno que antes he ido a hacer spoiler no y he podido contenerme pero entre que los puzzles que tienes que hacer más luego el tío este que está por ahí yo no consigo hacer los cuatro sinceramente vale venga venga vayamos a ello y luego pues eso que son un montón de puertas que claro cuáles has pasado cuáles no es una puta locura luego empiezas a saber te la hace pero si las siete de repente te salen algunas que no has estado vale a ver aquí había otra cosa había otra cosa por aquí vale vale nada ahí nada por allí nada por allá vale 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 perfecto añadí para colección claro le doy siempre el primer botón tengo que darle el segundo también tengo que mirar que hacía el segundo el botón he visto primero activaba pero el segundo no sé qué hacía exactamente no por supuesto llama la atención pero vale 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 aquí vale vale que puede ser que puede ser que esto es de quitar vale 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 y cuál es Vale Ah, vale Espera A ver Uf 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 ¿Qué es lo que pasa? bien a putada pues que no se morse vale aquí no he dado entonces aquí estoy abierto me cago en su puta madre me iba a cagar en su puta madre a ver que cojones es bueno brutal no quiero salir entonces si este no me lo paso no quiero salir como el otro vale entonces aquí vale a ver que significa mierda esa y luego pues lo de siempre que luego te puede pues bueno si te pones auriculares mucho más luego va a ser la experiencia mucho más emotiva todo ahí esas cosas usa botón derecho para la alarma a ver espera se escucha esto es algo muy moral hace botón derecho ratón para usar alarma izquierda vale bien aquí creo que no está aquí creo que no está aquí creo que no está ¿qué es esto? vale hostia aquí no me ha estado aquí que hay que poner ¿enchufar algo o qué? vale 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 no sé no sé no creo que sea esto ¿no? vale sí no creo que sea amigo ¿serán estas? no sé no sé ¿no? ¿sabes? 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 ¡ah! amigo vale Bien. Vale, falta la verde, entonces. ¡Ah, joder! No creo que sea esto. ¿Se ha caído o qué? ¡Ah, joder! ¿Qué era eso? ¿Puedes tirar a esta puta mierda? Vale. Y yo he buscado otras cosas, joder. Nunca sabes. ¿Y eso por qué? Y ahora me he flipado. Joder, eso estaba pegado, tío. Me cago en su puta madre. O sea, si no está, le llama. ¡Uff! ¡Joder! La hostia. La hostia. Bastante cojones, eh. Con el puto juego, eh. Está muy bien. Me está gustando. O sea, no es una mierda pinchar en un palo. Está bien. A ver. A ver. Si os gusta este juego, ya sabes, si este tipo de juegos, os le dais a like. Y nada, pues, eh. Me importa un pepino. Todo. Pero, bueno. Si me seguís mejor. A ver. Vale, aquí no hay nada, entonces. No hay... No pide nada. Vale. Lo veo que es unuyorsunero. Te voy a seguirme a saber por qué cojones es eso, eh. Bueno. El mando a la tele no está... V spot. No hay tampoco hay nada. Ok. Vale. No sé cuántas veces ya la he metido para la colección. Se acumula. Bien. Lo que pasa es que antes había más habitaciones con más misiones para hacer. Bueno, yo lo voy haciendo y entonces ya... Vale. 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 Vale, entonces esto lo meto aquí ahora. Vale. Es la misma que he hecho antes. Me ha dado 10 segundos. Vale. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? bueno, pues he jugado un ratito a esto y la verdad es que está bastante chulo un besito muy grande, Edgar Runes si os gusta más este tipo de juegos ya sabéis, darle un pulgar arriba, y nada en la siguiente estamos, un abrazo bye bye